Estuvo lloviendo desde la madrugada, pero cerca de las 8 y media de la mañana, 8, 8 y media de la mañana, se registró una pedrada muy, muy importante. La verdad que Saladillo terminó pareciendo el sur, literalmente. Estaba todo Saladillo cubierto de blanco. A eso se le sumaron 119 milímetros que llovieron. Con la piedra taponando todo, empezó a subir el nivel del agua. Y para completarla tuvimos ráfagas de viento muy, pero muy fuerte. Nos dejaron con un saldo al momento de 327 llamados, de los cuales 96 son por voladura de techo. Los trabajos comenzaron inmediatamente, nos pudimos desplegar, porque la verdad es que era tanta la piedra que había en la calle que los vehículos patinaban de lado a lado. No agarraban tracción, cuando agarraban no frenaban, cuando querían doblar no doblaban. Entonces había que moverse muy despacio. Nos costaba al personal llegar hasta los lugares para agarrar los móviles. Así que una vez que arrancamos con eso, tuvimos que arrancar muy despacio. Y trabajaron defensa civil, desarrollo social, todas las áreas municipales, policía, tránsito, bomberos de Saladillo. Y bueno, también nos estuvieron colaborando. Bajaron tres vehículos de la provincia de Buenos Aires, defensa civil, de la dirección provincial, también a darnos una mano. Y bajaron de desarrollo social de la provincia para ver qué íbamos a ir necesitando. La verdad que el despliegue se ha armado muy grande, están las cuadrillas de la cooperativa eléctrica también trabajando, Vialidad, todos los municipios vecinos se pusieron en contacto, nos ofrecieron lo que tenían para ayudarnos. Así que la verdad que el despliegue es muy, muy grande. Tuvimos un herido, sí, el día de ayer, ya fue dado de alta. En el momento de la desesperación se subió al techo para ver si lo podía tener. Y después tuvimos cuatro familias evacuadas y después tuvimos muchísimos auto evacuados. Todavía el número exacto no lo tenemos. Eso es algo que vamos a tener una vez que logremos llegar a todas las casas. Estábamos en conocimiento. Las temperaturas que estaban haciendo el último día nos hacían entender que no era algo normal. Y lamentablemente Saladillo se ha convertido en una zona donde todos los años, entre una o dos veces al año, teníamos un evento de esta característica. Entonces ya realmente estamos preparados, por decirlo de alguna manera. Si bien esta excedió todo lo que nos había pasado anteriormente, ya lo tomamos como que, bueno, es parte del trabajo que hay que hacer y se arranca y se abre el abarico para todos. Se ayudó de todas las áreas, se están trabajando de todas las áreas. Hubo muchísima gente desplegada en la calle. Llegamos a una casa que se le había volado el techo y la señora, les trato de explicar que se tenía que ir de la casa, ella no quería. Entonces se larga a llorar y empieza a mirar y yo miro lo que ella, trato de ver lo que ella veía y veía toda la casa lloviendo como afuera y todos los recuerdos que se le iban con esa lluvia. Y la verdad que esa imagen de esta señora me quedó muy, pero muy grabado porque es el panorama de lo que estábamos viendo y fue la primera casa a la que me tocó ir el día de ayer. Después, bueno, yo como coordinador me tuve que quedar en el municipio coordinando desde acá, pero me impactó eso y después, bueno, ir viendo estructuras nuevas que se les voló el techo por completo. Para que la gente se dé una idea, hay casas que tienen el techo con una tapita de yogur. Fue como que le arrancaron una tapita de yogur. Esa es la magnitud que tuvimos. Y después el hielo, imagínense, o aquellos que han podido ver por televisión, las zonas de la cordillera, Mendoza, de alta montaña, así estaba Saladillo.